en la sección nuestros artesanos hoy traemos un reportaje muy especial donde conoceremos un grupo de mujeres salvadoreñas que poseen algo muy similar pero antes vamos a ver un poco de sus emprendimientos uno de ellos es nudos y puntadas un hermoso trabajo que andrea fortines nos muestra su agilidad con las manos creando estas hermosas piezas es impresionante otro lugar es edelweiss una marca salvadoreña que también apoya a mujeres brindándoles talleres para la elaboración de postres en esta ocasión tomaron la clase para elaborar alfajores y usted también nos acompañará acá vemos el paso a paso desde que pesan los ingredientes los incorporan en la bandidora hasta que tengan la textura deseada luego se les indica la manera en amasar la mezcla y formar las galletitas para los alfajores se introducen en el horno y luego de 20 minutos cuando ya están doraditos están listos para rellenarse con este delicioso dulce de leche finalmente se espolvorean con azúcar y están listos para saborearse le comentaba que este grupo de mujeres poseen algo similar y es que ellas padecen de lupus una enfermedad autoinmune es decir el propio sistema inmunitario les ataca las células y tejidos sanos por error fundalupus es la fundación que se encarga de impulsar proyectos como estos la misión de ellos es procurar que los pacientes y su familia tengan una mejor calidad de vida a través de conocer a dios en sus vidas y también la ejecución de proyectos y programas de este tipo por eso es que estamos apoyando el esfuerzo el emprendimiento de este grupo de mujeres que con iniciativa propia está desarrollando su propio esfuerzo para de esa forma generar ingresos y poder solventar no sólo las necesidades de su familia sino además las necesidades que genera ser un paciente que vive con una enfermedad crónica como el lupus es una enfermedad cara y si el sistema público no le ofrece lo que necesita el paciente y su familia tiene que buscar alternativas para poder obtenerlo y esta es una forma de hacerlo por eso estamos buscando reforzar este programa como capacitando las para volverse mejores empresarias que sepan cómo ofrecer mejor su producto ante una era tecnológica y dándoles buscando para ellas oportunidades que puedan abrir las puertas que generen los resultados y las vuelvan competitivas es ahí pues donde nosotros como edel vice y fundalupus hacemos esta alianza para poder dar clases y poder ayudar a ciertas mujeres verdad que tienen interés en la pastelería y empezamos a dar ese emprendimiento y poder aportar a sus familias esa parte económica que muchas veces pues hace falta ya glenda lo mencionó es una enfermedad muy cara y el solo hecho de estar en la semana viajando cuatro veces a las semanas a los hospitales eso incurren en gastos y este es un medio pues que se les está dando a ellas para que ellas pues sientan esa esa parte funcional verdad en sus vidas hay mujeres como irma hernández que ya cuentan con experiencia en algún emprendimiento pero también forman parte de la fundación para poder sobrellevar la enfermedad tengo ya 26 años dedicándome a la postura pero ahora de una manera distinta y lo importante es que sigo siendo útil y les estoy transmitiendo a otras mujeres que no tienen mi misma enfermedad pero tienen distintas necesidades entonces yo estoy tratando de enseñarles un poco de mi conocimiento verdad de corte y confección y aparte de las costuras también vendo ropa por docenas ahí pueden ver algo de lo que confecciona aparte de todo eso también hago ropa al detalle por medida y pues agradeciendo a mis clientas verdad fieles de siempre aquí estamos para servirles desde sacate con lucas que dios les bendiga pues yo fui domesticada con lupus heritamentoso sistémico en el 2012 tenía 10 años de edad y luego en el a los 16 años que yo tenía de edad conocí la fundación gracias a otra mamá que también tiene una niña con lupus entonces yo les empecé a comentar que era un emprendimiento y que lo hacía también para que me ayudara un poco los gastos que de pasaje y algunas medicinas que no las del hospital verdad entonces ellos me fueron apoyando y así fue obteniendo una clientela verdad entonces yo cada cierto tiempo cuando tengo tiempo y lugar que no voy a citas empiezo a elaborar lo que son alfajores también hacemos brownies y de vez en cuando también quesadía pero sólo se hacen cuando ellos piden pues yo le diría que la busquen que se animen y que asistan también a los eventos e incluso nos pueden apoyar porque nosotros con los eventos también llevamos productos y hacemos también una pequeña venta y que no se desanime de la enfermedad porque la verdad que sí es difícil pero se puede vivir con ella debemos saber que el salvador posee muchos emprendedores que día a día deciden salir adelante desde sus hogares ya que padecimientos como lupus muchas veces no permiten llevar una rutina fuera de casa así que esperamos como siempre que apoye a los emprendedores locales para este es el salvador brenda granados